¡Y sigue! ¡El feliz caballero! Hoy quiero hacerte el amor, quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos, extrañarme en el placer Quiero ponderme tu boca, mientras esbojo tu ropa Y lentamente y sin prisa, poder hacerte el amor Cuando las manos recorran, lo suave de tu piel Con calicias atrevidas, hacer tus traveses Y dibujarte en mis labios, debajo de tu cuello Seguiré descendiendo, hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor, soñando que no te olvide Que no camine el reloj Hasta morir de placer, hoy quiero hacerte el amor Perdón de nuevo en la hermana, bañándose en su vida ¡El feliz caballero! ¡El feliz caballero! Placer, quiero comerme tu boca, mientras esbojo tu ropa Y lentamente y sin prisa, poder hacerte el amor Cuando las manos recorran, lo suave de tu piel Con calicias atrevidas, hacerte estremecer Y dibujarte en mis labios, debajo de tu cuello Seguiré descendiendo, hasta morir de placer Hasta morir de placer, hoy quiero hacerte el amor Soñando que no termine, que no camine el reloj Hasta morir de placer, hoy quiero hacerte el amor Perdón de nuevo en la hermana, bañándose en su vida Hasta morir de placer Soñando que no termine, que no termine el reloj Soñando que no te cuide, ahora lo suave, lo suave de tu piel Los caballero, te cuideles en su vida Hasta morir de placer, ahora lo suave darte El tren de boda, venganle, que no te cuideles con el enro He hecho una ensembla de placer porcentaje Cuando te cuideles, ella, de placer de placer Siempre de placer, thinking a ti Fue una abraza, si paga sobre la mamia Gracias por ver el video.